Mientras viva tendré que soportar Yo no siento tenerme que morir Pero siento tener que abandonar La mujer que adora en esta vida Con los años de mí se olvidará La mujer que adora en esta vida Con los años de mí se olvidará Quisiera yo para poder vivir Que esta pena me dejara descansar Quisiera yo para poder vivir Que esta pena me dejara descansar Pero es tan grande y lento mi sufrir Que al fin este dolor me va a matar Pero es tan grande y lento mi sufrir Que al fin este dolor me va a matar Yo no siento tenerme que morir Pero siento tener que abandonar La mujer que adora en esta vida Con los años de mí se olvidará La mujer que adora en esta vida Con los años de mí se olvidará Adiós mundo ingrato traicionero No malvernos en esta humanidad Adiós mundo ingrato traicionero No malvernos en esta humanidad No se olviden jamás de este viajero Que va lento hacia la eternidad No se olviden jamás de este viajero Que va lento hacia la eternidad Yo no siento tener que morir Pero siento tener que abandonar La mujer que adora en esta vida Con los años de mí se olvidará La mujer que adora en esta vida Con los años de mí se olvidará No se olviden jamás de este viajero No se olviden jamás de este viajero